vamos a hacer calabacines rellenos la calabacita a la mitad sacar las semillas poco de sal pimienta y aceite de oliva horno fuerte por 20 minutos hervir por otra manteca por 20 minutos en una cartón preciosa un poco de oliva 2 cebollas picadas cocinar a fuego bajo por 4 minutos poco de sal la parte blanca de la cebollita ajo picado cocinar un minuto adentro el porto manteca cocinar un minuto más apagar el fuego y adentro la parte verde de la cebollita hay que hacerle un corte por otra manteca una buena dosis de fresco horno fuerte de 20 minutos más un poco de perejil picado esto es sano y nutritivo